Hola chicos, espero que todos se encuentren súper bien y al igual que sus familias. Pues vamos a continuar con el tema de agua y electrolitos. Entonces, les comentaba que es muy importante recordar cuál es el balance hídrico, es decir, la cantidad de agua que ingresa al organismo con respecto a la cantidad de agua que sale del organismo. Una persona normal me refiero normal a que no tenga alguna patología, por ejemplo, un paciente que tiene alguna enfermedad en el riñón, tiene muy restringidos el consumo de líquidos, ¿va? Entonces, una persona que está sana, lo normal es que debe de tomar de 25 a 35 mililitros por kilogramo por día de agua. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer la multiplicación, 25 mililitros por pesa 70 kilos, debe de tomar 1,750 que es lo mínimo de agua, si le ponemos 35 mililitros por 70 kilos a 2,450 mililitros que es lo máximo en un día. Claro, esto también puede cambiar y puede variar, o sea, eso es lo ideal, de 25 a 35 mililitros por día es lo que deben de consumir de agua, ¿no? Pero lo ideal también va a depender calcularlo de acuerdo a si la persona pues realiza alguna actividad física o si está muy expuesto al calor, por ejemplo, hay personas que trabajan, no sé, en alguna tortillería o en algún lugar donde está el ambiente muy caliente, obviamente se deshidratan mucho. Entonces, bueno, pues ya saben calcular ahora cuánto es lo que le tengo que dar a una persona de agua diario, cuánto debe de consumir. Lo normal o que nos dicen en las días es consuma 2 litros de agua, pero bueno, ya vemos que hay algunas personas que necesitan un consumo mayor de agua. Les digo, si es una persona que no, pues no hace mucha actividad física, que está sedentario, que se encuentra pues bien en casa y pueden calcularlo a 25 mililitros. Si es una persona que hace mucho ejercicio o suda mucho o está muy expuesta al calor, bueno, pues 35 mililitros por kilogramo por día, ¿va? Entonces, simplemente por vivir, les comentaba que respirar, trasudar, orinar, deshecar, estamos perdiendo agua y esa agua es, no se puede detener la pérdida. Por eso es que todo el tiempo necesitamos estar consumiendo agua, ¿vale? Entonces, existe una, a nivel celular, un movimiento en donde hay un paso de agua de un lado de la membrana, otro de la membrana, por la cantidad de solutos que se encuentran ahí. Es decir, nosotros les había comentado que estamos conformados por células. Déjenme sacar mi plumita. Tenemos una célula por acá, una célula por acá. Están juntitas, ¿no? Una célula por acá. Juntas pero no tan, tan, tan pegadísimas. Ok. Cada una de estas células en el interior vamos a encontrar agua, que es el líquido intracelular, líquido intracelular. Y el líquido intracelular, déjenme borrarle esa línea, que no sé por qué siempre sale así, fea. Líquido intracelular, que está en una célula, ¿vale? Otra vez. Bueno, creo que salió peor que la anterior. Es que esta información es importante para poder entender posteriormente qué pasa con el agua. O sea, acá hay otra célula, ¿no? Bueno, entonces les explicaba, todo lo que está acá adentro, hay agua. Y lo que está acá afuera también es agua, es lo que está bañando a las células. Eso es el intersticio, líquido intersticial, el intersticio, que está en el, lo que baña a las células, ¿sale? Bueno, existe un movimiento de agua, tanto adentro como afuera de la célula. O sea, el agua es dinámica, entra y el agua también sale. Pero debe de existir un equilibrio entre el agua que entra y sale, porque si no, imagínense, si se saliera toda el agua de la célula, pues la célula se haría chiquita como pasita, se deshidrata. Y si entra mucha agua a la célula, la célula se empieza a hinchar y se lisa, se rompe, ¿vale? Se crena, así se llama. Déjenme borrarles el agüita. Ok. Entonces, tenemos al intersticio y al líquido intracelular. Bueno. Existen acá dentro de las células solutos, ¿sale? Partículas que están en el interior. Pueden ser iones, pueden ser proteínas, pueden ser un montón de cosas, sobre todo iones. Vamos a hablar de iones. Y hay también partículas aquí afuera de la célula. Principalmente, igual vamos a dividir los iones. Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo, ¿va? Este equilibrio entre la cantidad de partículas que está adentro con la cantidad de partículas que está afuera es muy importante, porque si existe un mayor número de partículas adentro de la célula, lo que va a provocar es que el agua, simplemente por existir este fenómeno de mayor cantidad de solutos dentro de la célula, se va a meter a la célula, ¿vale? Y si existe una mayor cantidad de partículas fuera de la célula, que acá haya más, entonces ahora simplemente por este fenómeno, el agua va a salir de la célula. A eso se le llama ósmosis. Y esto está basado de acuerdo a la membrana que está rodeando a la célula. Es una membrana que se dice que es semipermeable. No es impermeable porque permite el paso de partículas, ¿vale? No es completamente permeable porque no todas las partículas pueden entrar y salir por la membrana. Por eso es semipermeable porque únicamente algunas partículas selectivas son las que pueden entrar o salir, ¿va? Entonces, imaginen que esta, este dibujito que está acá, estas células, yo este cachito lo estoy maximizando y lo estoy poniendo acá, en esta imagen. Entonces, aquí estamos hablando del líquido intracelular. Esta es la membrana, la membrana semipermeable que ustedes saben que está conformada por una bicapa lipídica de fosfolípidos. Tienen fosfolípidos. Si se acuerdan, los fosfolípidos, ya lo habíamos platicado, que tienen una parte polar y otra parte no polar, o apolar. Y están rodeando la membrana, o mejor dicho, están dando la forma de la membrana. Esta es así. Tienen como dos patitas y el fosfolípido. Esto es esta parte de aquí. Entonces, esta membrana de fosfolípidos es la membrana semipermeable. En esta parte de acá estamos hablando que es el líquido intersticial. Acá hay sangre. Acá hay eritrocitos. Están bañando. Es esto, el intersticio, que está bañando a las células. ¿Ok? Otra vez. La membrana semipermeable es la membrana de la bicapa de fosfolípidos que está rodeando a las células, siendo parte de la estructura de la membrana celular. Dentro del intersticio hay partículas. Cada una de estas que ustedes ven acá son iones. Fuera de la célula está el intersticio. También está bañado por agua. El agua está en forma de plasma que está disuelto en la sangre, ¿no? Que tiene también partículas acá. ¿Va? Ok. Entonces, el proceso en donde existe el movimiento de agua a través de la membrana semipermeable se denomina ósmosis. La ósmosis va a ser aquel movimiento de agua en donde hay mayor concentración de soluto. Por ejemplo, si estamos hablando que esta es la membrana semipermeable. Esta es el espacio intracelular. está dentro de la célula, ¿vale? Imaginen que todo esto es la célula, ¿vale? Y esta es la membrana semipermeable. Y este es el intersticio. Si existe mayor cantidad de partículas como ustedes ven acá, el agua se va a mover sin necesidad de energía. Es el movimiento neto a través de una membrana semipermeable de líquido o de soluto de este solvente, perdón, hacia donde hay mayor cantidad de soluto. Hacia donde hay la mayor cantidad de soluto. Entonces, creo que acá se puede ver mejor. Dice, ósmosis es el fenómeno en el cual las moléculas del disolvente se difunden pasando a través de la disolución de menor concentración hacia una de mayor concentración. ¿Para qué? Para que se equilibre. Para que se equilibre la cantidad de solutos que están acá, que están disueltos. Si se dan cuenta, en esta parte hay menos cantidad de bolitas que acá. Hay menos solutos que acá. Lo que hace la ósmosis es el paso de agua de menor a mayor concentración de solutos. Por lo tanto, va a salir el agua de este lado para pasarse aquí y acá lo que va a provocar ese aumento de agua es que esté más diluido este soluto. Que se queden ya equilibrados. ¿Por qué? Porque tanto en la parte del intersticio dentro de la célula como fuera de la célula debemos de mantener la misma osmolaridad. Debemos de estar iguales. Las molaridades la misma, aunque la concentración de iones varía. Ahorita les voy a pasar una tabla para que quede más clara esta idea. Entonces, vean. Tengo mayor cantidad acá de solutos, una membrana semipermeable y lo que va a hacer es el solvente, el agua en este caso, pasar a través de la membrana semipermeable para que quede equilibrada. La osmolaridad. ¿Vale? Si observan, acá están como que las partículas de solutos más concentradas. Si ven esta imagen, ya acá están pues más diluidas, más separadas. ¿Va? Y van a tener la misma osmolaridad de este lado y de este lado. ¿Vale? Ese es el fenómeno de osmosis. El paso de solvente a través de una membrana semipermeable de menor a mayor concentración. Es pregunta de examen, tanto para bioquímica como para biología celular. ¿Va? ¿Qué es? Bueno, de hecho acá dice la presión osmótica es la presión que se requiere para detener el flujo neto de agua a través de la membrana semipermeable. Debe de existir una, algo que pare el paso de agua. ¿Y esto qué es? Mantener la misma osmolaridad. Cuando se equilibran estas, que tienen las mismas concentraciones, tanto intracelular como extracelular, bueno, pues se para. Ya el agua ya no sigue moviéndose de un lado a otro de la membrana. Si yo le meto acá más soluto, va a seguir saliendo más agua. Ahora, si yo le meto de este lado más solutos, va a moverse esta cantidad de agua para acá, a través de la membrana semipermeable. Eso es osmosis. ¿Vale? La osmosis es muy importante, les comentaba, porque imagínense qué creen que pase si existe una deshidratación grande. La cantidad de agua disminuye en el organismo, ya sea porque están mucho tiempo expuestos al sol, hacen demasiado ejercicio y no se hidratan, tienen diarreas y vómitos donde hay pérdidas continuas de agua. Bueno, ¿qué va a pasar? Que la cantidad de agua de solvente va a disminuir a nivel plasmático. Por lo tanto, las células células, ¿qué van a hacer? Va a hacer el movimiento de agua dentro de la célula hacia afuera de la célula, porque ya tenemos mayor concentración en el plasma, porque estamos deshidratados a nivel de nuestro plasma. ¿Vale? Espero que me dé a entender en esta parte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a mandar una señal a través del cerebro en el hipotálamo, en donde te da sed. Siempre que ustedes tienen sed, es porque están con un grado de deshidratación. Entonces, para evitar que la célula, ¿qué pasaría si la célula saca su contenido de agua? Ya dijimos que se deshidrata y se mueren las células. Por lo tanto, necesita mandar señal para decir, oye, dame agua, necesito agua, agua para seguir sobreviviendo. ¿Va? ¿Por qué se le llama membrana impermeable? Ya les comenté porque existe como una discriminación entre las partículas que entran y las que no entran. ¿Va? De hecho, es impermeable a moléculas como proteínas y como algunos polisacáridos, algunos carbohidratos. Y es permeable al agua, al oxígeno, al nitrógeno, al dióxido de carbono, a la glucosa, a los aminoácidos. O sea, una proteína grande, una proteína tridimensional, ustedes ya estudiaron la estructura de proteínas, no puede penetrar a las células y decir, ah, ya llegué, paso a través de la membrana. No, sino que tienen que ser en partículas más pequeñas como aminoácidos. Los aminoácidos ya pueden entrar. No puede llegar una molécula de disacárido o un polisacárido a decir a la célula, ya me voy a meter, ¿no? Tienen que ser moléculas más chiquitas como glucosa, galactosa y fructosa. Son las únicas que pueden pasar. Y tenemos algunas, y bueno, algunas necesitan transportadores para poder pasar adentro de la célula y otras no, como el agua. El agua, pues, no necesita como tal un transportador, sino que pasa a través de la membrana semipermeable. ¿Va? Entonces, nosotros requerimos de agua, acá dice, de 35 mililitros por kilogramos por día. En realidad, ya vimos que puede ser de 25 a 35. Y todo el aporte de estos iones, recuerden que hay iones, principalmente, que tienen muchas funciones muy importantes. Y algunos los excretamos en la orina. Entonces, es importante mantener la ingesta de estos, pues, para que pueda funcionar bien nuestro organismo. Por ejemplo, si han escuchado mucho del famoso Herbalife, OVNI Life, OVNI Plus, o todas esas cadenas, lo que venden ahí es justamente esto. Se los dan en los polvos. Entonces, la gente se siente bien porque está consumiendo los requerimientos normales que necesita, ¿no? Si soy una persona que no come bien, que no come a sus horas, que no come variado, a eso me refiero, que no come tanto proteínas, lípidos, carbohidratos, junto con todos los micronutrientes. Y me dan esas mezclas que tienen, pues, me voy a sentir súper bien porque ya le estoy dando lo que necesito para que mi cuerpo se sienta a gusto. proceso. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Bueno, pues, cuando existe un exceso de estos, de estas sustancias, cuando lo consumimos en exceso. Cuando este exceso llega al organismo, provoca daño en el hígado y provoca daño en el riñón. Y esto está completamente fundamentado científicamente. No son malos los productos, pero deben de estar bien regulados bajo prescripción médica. ¿Por qué? Porque si se pasan de eso, se friegan su riñón y ya no hay vuelta atrás. Se friegan el hígado y ya no hay vuelta atrás, ¿va? Bueno, esta es la imagen que quería llegar. Es una tablita, pues, ya viejita, pero es sumamente importante. Les comentaba que adentro y afuera de la célula, déjenme ponerle, a ver si se ve, déjenme ponerle mi plumita, yo creo que esta sí se va a ver bien. Está el líquido intersticial, el líquido intracelular. Esta es la membrana semipermeable, lo que está dividiendo a la célula y entre célula y célula. Recuerden que el intersticio es lo que está bañando acá, en esta parte, y a nivel intracelular, pues, es esta parte, ¿no? Bueno. Vamos a cambiar acá el colorcito, amarillito. Aquí adentro es el agua que está dentro de la célula. Creo que salió peor. No, no pasé palitos uno. Bueno. La cantidad de iones que están adentro y afuera de la célula es diferente. La concentración. Por ejemplo, el sodio, tenemos poquito sodio adentro, pero afuera de la célula, mucho sodio. Y potasio, tenemos mucho potasio adentro y afuera, poquito potasio. Pero, si sumamos todos los iones que están adentro y afuera de la célula, nos van a dar la misma concentración. ¿Ya se dieron cuenta? La misma osmolaridad, la misma cantidad de partículas que están provocando que exista un equilibrio adentro y afuera de la célula. Por lo tanto, el agua no se va a movilizar ni adentro ni afuera. Se va a mantener ahí equilibrada. Lo mismo con el plasma. El plasma, obviamente, está en torrente sanguíneo, está bañando algunas células, pero ya dijimos que la cantidad de líquido que está entre las células se llama el líquido intersticial. Como sea, el plasma llega también al intersticio. ¿Va? Y entonces, igual, la concentración es muy parecida entre plasma y intersticio, muy parecida, y la osmolaridad también es muy parecida. ¿Sale? Por lo tanto, esto evita, les digo, que el agua, por el proceso de osmosis, no esté saliendo ni entrando. Pero, oh, sorpresa, ¿qué existe? ¿O qué pasa, perdón? Si existe una mayor concentración de estos iones a nivel afuera, a nivel del intersticio. El agua que está dentro de la célula por osmosis se va a mover de menor a mayor concentración. Repito nuevamente, la célula se deshidrata. ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de estas partículas dentro de la célula? El agua se va a mover de afuera hacia dentro de la célula por osmosis y esta célula se va a hinchar. Cualquiera de los dos casos, tanto la deshidratación como el aumento de agua dentro de la célula, permite o provoca la muerte de la célula. ¿Va? No es bueno. Acá están líquido extracelular, líquido intracelular, un ejemplo muy básico, ¿cuáles tienen mayor cantidad de qué iones? Hay algunos, por ejemplo, a nivel intracelular no tenemos bicarbonato, pero tenemos otros que son fosfatos o proteínas, como les había comentado, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar en puros iones, pero hay otras partículas más que también están dando esta presión y estosmolaridad, pero está equilibrado entre los dos compartimentos. Existe un equilibrio. Bueno, de acuerdo a esto, vamos a dividirlo en soluciones que son hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Aquellas soluciones que tienen la misma concentración de partículas de soluto con respecto al plasma se llaman soluciones isotónicas. Otra vez, las soluciones que tienen la misma concentración de partículas con respecto al plasma. Y hay un ejemplo muy importante de estas, que es la solución galina del 0.9%. Esta solución es la que nosotros utilizamos cuando hay una, cuando un paciente llega al hospital y se tiene que canalizar para pasarle este medicamento. Esta es una solución que es, permítanme porque ya se puso otro, déjeme cambiarle a este. Es una solución que es isotónica. Otra solución isotónica, y lo que obviamente esta solución pues solamente va a hidratar, pero no va a provocar daño a nivel celular. Otra solución que es isotónica es el suero vida oral. Que ayer también les estaba platicando sobre este. El suero vida oral tiene igual la misma cantidad de partículas, tiene iones, lo hidratan con agua, con un litro de agua, y cuando hay una deshidratación por que tengo diarrea, que tengo vómito, o que hice excesivo este ejercicio, entonces me hidrato con vida acero oral y no va a pasar nada. La cantidad de agua que está entrando y la cantidad de iones está equilibrada con respecto al plasma y con respecto al líquido intracelular. A eso se le llaman soluciones isotónicas. Una solución hipertónica es cuando tienen mayor concentración de solutos, como cual la solución salina que está más concentrada, por ejemplo, al doble, 1.8%. Otro ejemplo es una solución glucosada, es una hipertónica. Otro ejemplo es el Gatorade. Otro ejemplo son los refrescos o jugos. ¿Por qué? Porque van a tener mayor cantidad de concentración de partículas. En específico el Gatorade y los refrescos van a tener mayor cantidad de glucosa. Y la glucosa, recuerden que tiene también cierta cierta actividad cuando se encuentra en una solución. O sea, ¿qué pasa si tú tomas un montón de refresco? Lo que en algún momento va a suceder es que te da sed. Y esa sed, pues es porque hay un aumento de partículas, ¿sale? Un aumento de glucosa. Y entonces esa glucosa, esas partículas que es una glucosa, la glucosa que después de todo es un soluto, lo que hace es que necesita disolverse, necesita mayor cantidad de solvente. Y bueno, por eso es que te da sed. ¿Va? Y una solución hipotónica va a ser aquella que tiene menor cantidad de soluto, como cual, igual nos vamos con la misma, la solución salina al 0.45%, que realmente es tomar una solución salina del 0.9% y ponerle agua, ¿vale? Ese es un ejemplo de la solución isotónica, hipotónica, perdón. Por lo tanto, ayer les comentaba, si yo tengo a una, a un paciente que tiene diarrea, ¿cómo se tiene que hidratar? Pues con una solución isotónica. Vida suero oral, recuerden que acá les dije dos marcas, Pedialite y Electrolite, son marcas comerciales, pero lo ideal es con vida suero oral. Y si lo van a canalizar porque está muy deshidratado, se lo van a pasar vía intravenoso, solución salina. Hay otras más, hay otros, hay otros, este, soluciones, solución Harman, por ejemplo, pero principalmente se utiliza la solución salina, una isotónica. Bueno, ahora, si yo a este niño que tiene diarrea le doy Gatorade, ¿qué va a pasar? El Gatorade tiene mayor cantidad de solutos, por lo tanto, al llegar al intestino, lo que va a provocar es deshidratación, que salga mayor cantidad de agua que está dentro de la célula hacia afuera de la célula y se va a deshidratar más. El líquido, como tiene más glucosa, al llegar al plasma va a provocar lo mismo, que esta va a tener mayor cantidad de partículas en plasma y va a provocar la salida del agua que está dentro de la célula, afuera de la célula. Entonces, por eso es que no debo de dar para hidratar en pacientes que tienen diarreas y vómitos o que están deshidratados, bueno, pues refrescos o este Gatorade o jugos. No así los deportistas, los deportistas están consumiendo constantemente el glucosa porque están en actividad y obviamente están perdiendo también líquido y obviamente también están perdiendo electrolitos. Entonces, el Gatorade es una bebida que es, que va a servir bastante bien para hidratación porque también le está dando glucosa para poder seguir, pues, realizando la actividad. Entonces, mientras estén haciendo ejercicio, sí pueden tomar estas soluciones hidratantes, pero si no están haciendo ejercicio, como les puse ahorita el ejemplo de una enfermedad, pues no se recomienda, ¿vale? Esto es muy importante, la hidratación es muy importante y, bueno, pues, espero que quede claro, si no, en la asesoría lo checamos, ¿va? Espero y me haya dado a entender. Ok, déjenme borrar esta parte que se quedó ahí. Vale, ¿qué es la osmolaridad? La osmolaridad va a ser la concentración de partículas activas por mil gramos de agua, es decir, todas las partículas que están disueltas en mil gramos de agua, a eso le llamamos osmolaridad. Y se dice que las soluciones isotónicas tienen la misma osmolaridad que los líquidos corporales, ya se los expliqué, cuál es la solución isotónica, pues, de excelencia, la solución salina. Si yo pongo una célula como un glóbulo rojo que, a nivel presencial, lo que hacíamos en laboratorio es sacarle sangre y poner su, su, este tubito de sangre centrifugado con una solución isotónica, una solución hipotónica y una solución hipertónica, lo que va a provocar es el efecto que ya les había comentado, ¿vale? Déjenme ponerle acá en esta. El cloruro de sodio es el que me faltaría. Cl al 0.45%. Ok, si pongo al eritrocito en una solución hipotónica, lo que va a provocar es que hay menor cantidad de partículas aquí afuera, porque está más disuelto, o sea, tiene más agua, tiene más solvente. Por lo tanto, la célula va a detectar que existe una mayor concentración de solutos adentro. ¿Y qué va a pasar? Se va a meter el agua por el proceso de osmosis y esta va a reventar porque se va a llenar de agua y va a provocar la hemólisis, la destrucción de ese glóbulo rojo. Se va a alisar. Si yo pongo al eritrocito en una solución isotónica, cloruro de sodio al 0.9%, realmente no pasa nada. Se mantiene igual. De hecho, se mantiene bien, contenta, sin problemas. Si yo pongo a la célula en una solución hipertónica, donde hay mayor cantidad de solutos afuera, ¿qué va a pasar? Que está detectando la membrana semipermeable, la movilidad del agua, que hay mayor concentración de solutos afuera. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de cloro de sodio. Por lo tanto, hay más partículas afuera. ¿Qué va a hacer? Que va a sacar el agua del eritrocito. Y entonces, al sacarle el agua, el eritrocito se va a quedar como pasita, todo deshidratado. Y después de todo, se va a romper. ¿Vale? Entonces, las soluciones hipotónicas, las soluciones hipertónicas a nivel dentro del hospital intrahospitalario, sí las utilizamos. Sí las utilizamos, pero cuando hay ciertas patologías, la mayoría de las veces se utilizan soluciones isotónicas, ¿ah? Pero sí utilizamos estas soluciones hipo e hipertónicas. ¿Ok? Déjenme borrar este. ¡Ay, Dios! Bueno. ¿Cómo se absorbe el agua y cómo se absorben los electrolitos? Ustedes saben que en el intestino está conformado por partes, ¿no? El intestino grueso, el intestino delgado. El intestino grueso, tenemos al dodeno, y uno, el hílion. Y el intestino, este delgado, perdón, dodeno, y uno, hílion. Y el intestino grueso, pues, tenemos que es el, el, la parte del colon ascendente, transverso y descendente, ¿va? La mayoría de los alimentos se van a absorber, tanto carbohidratos, lípidos, proteínas, en el intestino delgado. La mayoría en dodeno. Parte de y uno, algunos hasta el hílion, pero la mayoría es en la primera porción del intestino, duodeno y hílion, ¿va? Pero, ¿qué pasa con los líquidos? El líquido también se va a absorber en el intestino delgado y otra parte se va a absorber en el intestino grueso. De hecho, lo que va a hacer es que la cantidad de alimento que se ingiere más los líquidos que se están produciendo por este, el páncreas, el propio intestino que va mezclando los, los alimentos, va, conforme va pasando por medio del intestino hacia el, hacia allá, hacia el colon, va absorbiéndose agua y cuando llegamos a la parte del intestino grueso, se sigue absorbiendo agua y va haciendo o va conformando las heces, pues, más compactas, porque hay una absorción de agua, ¿vale? Y bueno, ya evacuamos como normalmente lo hacemos. ¿Qué pasa si una persona, que le sucede mucho esto a los viejitos, no puede evacuar? Porque por X o Y hay muchas causas, pero no puede ser popo, se impacta, ¿va? Esa, esa materia fecal sigue pasando, obviamente se queda hacia el intestino grueso y en el intestino grueso sigue absorbiéndose agua, sigue deshidratando esa materia fecal que se está formando. Tanta es la deshidratación, tanto es que se sigue absorbiendo agua, que en algún momento se hacen como piedras, se impactan. Y entonces, la única forma de realizar o que puede evacuar mi paciente es por medio de un enema. Se introduce por vía rectal, líquidos, soluciones hipertónicas y esto lo que va a provocar es que esa materia fecal se empiece a hidratar y pueda evacuar, ¿vale? Entonces, nosotros en el intestino como tal, simplemente les digo, por vivir, por las secreciones gastrointestinales que vienen, ya saben, desde la boca, la saliva, los líquidos que se forma en el estómago, los jugos biliares, los jugos pancreáticos, en fin, son siete litros diarios que se están formando, que hay de agua, simplemente por todas estas soluciones que tenemos. De hecho, todo el tiempo estamos tragando muco, todo el tiempo estamos produciendo saliva. Bueno, y la cantidad de líquido que yo ingiero, que ya vimos que va desde 1.5 litros hasta 3 litros, dependiendo de el peso y lo que realicen, bueno, promedio 2 litros, si lo sumamos, estaremos diciendo que diariamente tenemos en un consumo o una ingesta de agua, mejor dicho, ingesta de agua de 8 a 9 litros diarios. Es un montón de agua, es un montón de agua. El estómago no lo absorbe y dijimos que algunas partes del intestino delgado, pero la mayoría se va a absorber en el intestino grueso. Es mucha agua la que se absorbe. ¿Cuánto vamos a sintetizar de saliva? Litro y medio, en el estómago 2 litros, la vesícula biliar de 1 a 1.5 litros al día, el páncreas litro y medio y el intestino litro y medio. Todo esto son los 7 litros que están formándose diariamente de agua. Se absorben casi en su totalidad. De hecho, dice, se absorbe principalmente en el intestino delgado unos 7.5 litros y en el intestino grueso 1.3 litros. O sea que, les digo, conforme va pasando el alimento hacia el intestino grueso, sigue absorbiendo y va a hacer a que la materia fecal se deshidrate y se salga más compactada. Por eso es muy importante cuando no pueden evacuar, tomen mucha agua, tomen agua, tomen agua, tomen agua y bueno, hagan ejercicio, salir a caminar, sobarse la pancita, ¿va? Para que se empiecen a movilizar las asas intestinales. ¿De dónde perdemos agua? Bueno, perdemos bien poquito en la materia fecal, 200 mililitros. Claro, cuando tenemos diarrea, perdemos mucha agua, ¿va? No se echan los 7 litros, ¿verdad? Pero sí pierden agua. Entonces, 200 mililitros que se pierde en la materia fecal, 1.5 mililitros aproximadamente estamos perdiendo en la orina diariamente. Por transpirar, no es sudor, transpirar, sientan su piel, no está seca, está humectada, está hidratada, ¿sale? Y bueno, así todo su cuerpo, por transpirar, estamos perdiendo 100 mililitros y aproximadamente 200 mililitros por respirar en un día. Esto es lo que se pierde de agua, solo les decía, por vivir. Estamos pierde y pierde y pierde agua. El intestino delgado es muy importante. Les comentaba que es el sitio donde se da la absorción y esta absorción o la importancia de por qué acá es donde se pasan los alimentos, los nutrientes hacia la sangre, es justamente por la estructura que tiene. El intestino delgado son células, las células se llaman enterocitos y estos enterocitos tienen microvelocidades, ¿sale? Que se llaman borde en cepillo. Estas microvelocidades permiten tener una mejor capacidad de absorción. ¿Qué significa esto? Que es más fácil que pueda tener contacto con los nutrientes. De hecho, el borde en cepillo es esto que está acá, así. Las microvelocidades son cada una de estas y bueno, también existen unas válvulas y se dan cuenta hay como una imaginación que permite que los nutrientes se puedan absorber. Bueno, pasar por ahí es más fácil que se absorban. Cada una de las células del enterocito que tiene pues sus microvelocidades van a tener esta estructura, van a tener sus arterias, van a tener sus venas y van a poder permitir que esta célula, de hecho que está acá, cada uno de este cuadrito que ven acá es esto, que está ampliado acá, ¿no? Va a poder permitir que puedan penetrar las sustancias, lípidos, proteínas, carbohidratos, electrolitos, ¿va? Entonces, ¿cómo le hace el agua para absorberse? Bueno, pues, el agua es muy importante porque simplemente cuando pasa de un lado de la célula a otro de los dos de la célula permite estos mecanismos de transporte. Tenemos la difusión, la difusión se divide en simple y en facilitada, el arrastre por el disolvente simplemente por el agua como que no se han visto, ¿no? Entran al metro en la Ciudad de México y está lleno de gente, entra uno y te jalan y te arrastran y pues sin querer te metiste al vagón que a lo mejor ni ibas, ¿no? Pero por la misma gente te arrastra el flujo. Bueno, pues es lo mismo. Y el transporte activo siempre va a ser dependiente de ATP, de energía. Entonces, normalmente nosotros absorbemos toda esta cantidad, tanto de aminoácidos, grasas, hidratos de carbono, iones y bueno, agua ya lo vimos. El agua, ya platicamos que es la osmosis, va disuelta también los electrolitos. El sodio se va a movilizar adentro de la célula del intestino delgado por medio de un proceso que se llama transporte activo, ¿va? De hecho, el sodio, si se dan cuenta, vean, vamos a ver. La ingesta diaria de sodio es de 5 a 8 gramos. La excreción intestinal de sodio por, por ejemplo, las, este, los líquidos biliares o las, los líquidos que están produciéndose por el páncreas, sueltan sodio. La excreción de estos líquidos es de 20 a 30 gramos y la absorción del intestino es de 25 a 35 gramos. Estamos absorbiendo todo el sodio que comemos. Tenemos una excreción mínima. O sea, casi todo el sodio que comen, todo ese sodio se absorbe. Por eso es que los pacientes que son hipertensos, vamos a ver que ellos está prohibido comer sodio, comer sal. ¿Por qué? Porque se hace que aumente la presión arterial, porque hay un aumento de, este, de agua en el organismo de estos pacientes y por lo tanto sube la presión arterial. Entonces, el sodio casi se absorbe en su totalidad. ¿Va? Esta es una bomba que les, les pongo acá que es dependiente de ATP, en donde yo estoy metiendo tres moléculas de sodio, salen dos moléculas de potasio, pero necesito ATP para que pueda entrar. ¿Vale? Este es un transporte, un ejemplo de transporte activo, donde requiere ATP para pasar hacia otro lugar, pero este, en este caso está acoplada con el potasio. El potasio se absorbe principalmente en el yeyuno, el ilión y también el colon. ¿Sale? Y esto se hace por difusión facilitada. Quiere decir que no necesita energía, está acá un transportador y, o mejor dicho, acá hay como un poro en la membrana y puede pasar, como Juan en su casa. No necesita transportador y se mete el potasio. ¿Vale? El sodio se puede absorber tanto en el intestino delgado como en grueso. Vean, esta es el enterocito, la forma de la célula del intestino, de cualquier célula del intestino. Estas son las microvelocidades y este sería el lumen del intestino, la luz intestinal, por donde están pasando los alimentos. ¿Va? Entonces, el sodio entra, ¿sale? A la célula por medio de difusión. Una difusión que es, no requiere ATP, pero para que salga de esta célula hacia torrente sanguíneo, necesita un transporte activo. Y también va a necesitar de agua. El agua va a empezar a mover la partícula. El cloro, principalmente se absorbe en duodeno y yeyuno, también es por difusión pasiva, no requiere de energía. Calcio necesita ATP, ¿sale? Y principalmente se va a absorber en el duodeno. El hierro, ¿Qué onda con el hierro? El hierro es muy importante porque el hierro, nosotros lo absorbemos en estado de F3. Así vienen los alimentos en, principalmente el hierro lo van a encontrar en, en, este, en cosas verdes que comemos, ¿no? Por ejemplo, las lechuga, el cilantro, el, este, la espinaca, en fin, todo lo verde que consuman se encuentra en F3, en estado férrico. Entonces, al llegar al intest, al llegar, perdón, al estómago, en el estómago, por el cambio de pH, pasa a un estado de F2, que es un estado ferroso. Este hierro de F2, al llegar al intestino, así es como se absorbe. Entonces, cuando les envían algunos pacientes, los médicos que tienen que tomar hierro, porque tienen anemia, que luego hablaremos sobre esa patología, pero que tienen que tomar hierro, lo importante es que el hierro lo tomen en ayuno, no lo deben de tomar con los alimentos. ¿Por qué? Porque les acabo de comentar que yo necesito un medio ácido para que pase en estado ferroso. Entonces, se absorbe mejor y cuando ya está en estado ferroso, pasa directamente hacia el intestino. El ácido clorhídrico también se absorbe en el dodeno y el yeyuno y pues también es un proceso activo. Y bueno, la absorción como tal del intestino grueso son 1500 mililitros que proceden del intestino delgado, hay una gran cantidad todavía de absorción de agua y de electrolitos. Acuérdense que les dije que se va hacia la parte de todo el colon ascendente, transverso, descendente hasta llegar al recto. Y bueno, pues ya vimos la cantidad de agua como tal que vamos a absorber diariamente. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dejarle hasta acá la clase y el día de mañana seguimos platicando sobre el agua y bueno, también sobre cómo se siguen absorbiendo y vamos a platicar de cómo están compuestas las heces y algunas alteraciones clínicas. ¿Vale? Cuídense mucho y nos vemos mañanita. Gracias. 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 Gracias.